Susi, tú sabes que yo te quiero, ¿verdad? Para ti con cariño, la lasaña estaba riquísima Vivo de rodillas, luna no te vas Alúmbrale la noche a ese corazón desilusionado A veces maltratado Te perdonaré si me dejas sol Con los envidios que pasan con el reloj Y lo revuelven todo y me devuelven loco Yo quiero ir al coro que se oiga bien fuerte Por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí diciéndotelo todo Y yo no te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro con ese dolor No te perdonaré Óyeme bien mi amor Si me aguanto el dolor Dice Oliver, díselo Ay, 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 ay Ay, 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 ay Que se sienta por besarnos labios Eso sí, 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 sí que quede nada por dentro de ti, diciéndote loco, ay Dios mío, y yo, no te perdonaré, no te perdonaré, si me dejas por dentro con ese dolor, no te perdonaré, así, si no no es pronto, ahora aquí la balea poco o punto bailando la exacta, 1, 2, 3 y, 2 y거� oye caballero baja tu mujer y agárra bordas simple pero mira sabia, ahora te creía que no sabía bailar, si es así. y ahora sí el cono se tiene para ellos y es fuerte No te perdonaré, no te perdonaré Si me vuelves a tu mano, que te despedes Adelante no te importa que sabes Dígale usted, si ha hecho algo esta vez alguna vez ¿Quién se lo sabe? Una aventura es más divertida Si te invito una copa Y si te robo un besito Que digas esta noche que se busque un licor Y que se engañen los vidrios Si te paso un espejo y un burro al gol Si te mando tu pata A mí me dices a ti Con el juego tu cuerpo ¡Eso, vuelta! ¿Cuándo, cuándo? Eso, claro que sí Adelante no te perdonaré A mí me permiso de afrontar tu madre Estudé Yo te juro y te perdonaré Este martín y calma la tu vida Díselo, díselo Es el baño en los vidrios 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 Y esta noche que se oiga el aplauso para ustedes Fuerte el aplauso Óyeme